Un maíz Pero que viejo sacaron ¿Vas a poner y me regalas un maíz? Voy a empezar el segundo Un maíz Uy, pero viene poquito Pero es para Sara, viejo, tranquilo No me vaya a contar a Sara No, 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 no le digo nada Oiga, deberíamos de comprar nosotros un maíz, ¿no? ¿Vas a ir a una película o qué? ¿Vas a ir a ver una película? Porque el partido está más aburrido ¿Denemos otro maíz? O sea, va a ir que lo voy a aspirar Oiga, pero sirve más en el cine, ¿no? El cine de aquí como el que sí estaba poquito Con mantequillita ¿Ya? ¿Y la mantequillita, viejo? ¿Qué? ¿Y la mantequillita? No le echan escasamente sal